Santo eres Señor Saludos Saludos Bueno estoy aquí En este tiempo muy especial Porque Dios me da la oportunidad de poderme conectar Y poder Saludar a cada persona Que tiene el acceso De conectarse Acá por las redes sociales Pues ya tengo algunos días Que no he estado transmitiendo Pues he estado un poquito afectadito de mi garganta Pero aquí estoy con la ayuda del Señor Y Siempre es el propósito Anunciar la palabra del Señor A aquellas personas que Ya Obtuvieron el cambio de corazón Aquellas personas que ya Tienen un espíritu nuevo En su interior Y también a los que todavía no han obtenido ese regalo Que aún sigue vigente Yo creo que el tener el nuevo corazón es un regalo de Dios Y Dios está invitando a cada persona que todavía no ha experimentado un cambio en su vida Que Que venga Cristo La verdad que cuando Empezamos a sentir una manifestación En el interior de nuestra vida En el De nuestro corazón Es cuando No vamos a querer salirnos de esta nueva vida en la que estamos Empezando a vivir Yo creo que es bien importante anunciar esto porque Cuando La palabra dice que al pueblo de Israel se le ofreció Ese cambio de corazón Se le ofreció Poner un espíritu dentro de ellos Porque Se habían desviado Y la humanidad sin Cristo está desviada Está desordenada Si la Biblia dice que El justo Con dificultad Se salva En donde aparecerá el impío y el pecador Yo creo que Es importante Anunciar la verdad Es importante Anunciar Que debemos de prepararnos Para disfrutar El tiempo que nos Nos resta De vivir aquí en la tierra Yo siempre Digo Estamos tan cerca De pasar al otro lado Pero que mejor es pasar A la eternidad Con la esperanza en que un día Vamos a resucitar para vida eterna Yo tuve unos días donde Me estaba haciendo falta el oxígeno Y me sentí así como que ya Prácticamente me iba De esta tierra Más sin embargo Estoy vivo Estoy Con la oportunidad De seguir anunciando Y ahora que Tengo la oportunidad De hacer uso Del aliento de vida Quiero invitar Aquellas personas Que no han experimentado Todavía Lo que es la vida En Cristo Lo que es La vida nueva Que aprovechen Que aprovechen La oportunidad De experimentar En el interior De su propia Vida Un cambio El evangelio No funciona Si no hay un cambio De corazón Si no hay un cambio De mentalidad Si no hay un espíritu Que es el espíritu De Dios Obviamente En el interior Ninguna persona Puede disfrutar Una vida nueva Muchas personas Pretenden estar Bien en una iglesia O en una congregación Y con el tiempo Dejan de asistir Y después Se expresan De que un día Fueron cristianos Se expresan Que un día Fueron Creyentes Que un día Fueron hijos de Dios Pero que ahora Ya no quieren saber Nada de las cosas de Dios ¿Por qué? Porque ellos eran Pretendientes Nada más Pero aquel Que es Hijo de Dios Genuinamente Hijo de Dios Si cae En pecado Por desgracia Lo alcanza El pecado Y se va A la A la vida Desastrosa Porque es una vida En desorden La que vive un creyente Que vuelve atrás Pero nunca se va a sentir Satisfecho allí Porque va a sentir Que le hace falta Algo De lo que tenía antes Pero esas personas Que dicen Yo fui cristiano Tantos años Y ahora vive En el mundo Y se deleita En lo que hace Esa persona Yo le puedo Decir Que nunca Fue Porque el Hijo De Dios Nunca deja de ser Entonces yo invito A las personas Que no han recibido El cambio De corazón Para que tengan Una nueva vida Que lo hagan Que lo hagan Lo antes posible Porque estamos En un tiempo Donde puede Acontecer algo Grandísimo Como puede ser La venida del Señor O puede ser O puede ser Que la muerte Le sorprenda Son dos acontecimientos Que están Muy cerca La venida del Señor Y la muerte Y yo estaba Y yo estaba viendo Esta mañana Con mi esposa Estábamos Meditando en la palabra Y cuando El Señor Me enfocaba El versículo 4 11 4 El capítulo Leíamos el capítulo 4 De primera Pedro Y me enfocaba El Señor Lo que dice La palabra En el 4 11 dice Si alguno Habla Hable conforme A las palabras De Dios Hay gente Que quiere hablar Como Habla el Hijo De Dios Pero No puede Porque Porque todavía No tienen ese Cambio de corazón Todavía no tienen Ese espíritu Pero que tremendo Es cuando Hay creyente Que habla Lo que no agrada A Dios Ya siendo personas Que han creído En Cristo Y hablan Como que Si no fuesen Personas Que tienen Que Saber Que necesitan Hablar Lo que agrada A Dios Esto cuesta A mi me cuesta Yo soy hijo de Dios Soy un mensajero La palabra de Dios Y a veces cuesta Refrenar la lengua Y hace un tiempo El Señor me daba Un mensaje Acerca de lo que Dice Santiago Que la lengua Es un miembro Tan pequeñito Pero Difícil De Dominarlo Pero sabe Como se domina La lengua Para hablar Lo que agrada A Dios Es Teniendo El espíritu De Dios En nosotros Es la única Forma que podemos Dominar Este miembro Tan pequeño Y para hablar Lo que Agrada a Dios Para hablar Como dice Pedro Conforme a las palabras De Dios Tenemos que estar En el espíritu Y por eso Es que sigo Recalcando En que es necesario Alimentarnos espiritualmente Y sigue diciendo El apóstol Pedro Si alguno Ministra Ministre Dice Conforme Al poder Que Dios Da Dios Nos da Un poder Hay un poder En nosotros Dado por Dios Y sabe Que hay un poder En la lengua Para hablar Para vida O para hablar Para muerte Entonces Es bien importante Que nosotros Hablemos Con mucho cuidado Para que Dios Se agrade De lo que hablamos Para que en todo esto Dice el apóstol Sea Dios glorificado Por Jesucristo A quien pertenece El imperio O pertenece La gloria El imperio Por todos los siglos Amén Como le digo Es Diferente Las personas Que no han tenido Cambio de corazón Que no han tenido El espíritu Todavía Dentro Que se expresen Mal Que hablen Mal Pero que ya Nosotros Como creyentes Hablemos mal Yo creo que esto Es lamentable Lo que está sucediendo Hoy en día Y por eso es importante Que nosotros aprovechemos El tiempo Cuando en Efesios Dice el apóstol Ninguna palabra Corrompida Salga de vuestra boca Sino la que sea buena Para la necesaria Edificación A fin De dar gracia A los oyentes Que bonito Es cuando Escuchamos Las personas Que se expresan Bien Como hijos De Dios Hay gente Que es muy educada Aun sin tener El espíritu De Dios Todavía Hay gente Que es muy Cuidadosa Para hablar Pero no se trata De eso Se trata De que tenemos Que nosotros Tener una convicción Que somos hijos De Dios Y que si vamos A hablar Debemos de hablar Lo que Es agradable A los oídos De aquellos Que escuchan Pero que mejor Que lo hagamos Para agradar A Dios Para que el Señor Sea glorificado En el cambio Que ha hecho En nosotros Esto es lo precioso Del evangelio Que cuando nosotros Aprendemos A hablar Verdad Como lo dice La misma palabra Verdad Y que si Vamos a hablar Que no sean Palabras Desagradables Verdad Entonces Si aquí Hay una recomendación Ninguna palabra Corrompida Salga de vuestra boca Quiere decir Que hay Personas que hablan Si lo estaba Hablando El apóstol Cuando escribe En Efesios Y dice Se debe de hablar Las palabras Que son buenas Para la Necesaria edificación A fin A fin de dar Gracias a los oyentes Entonces yo creo Que es bien Importante Que nosotros Como creyentes Aprendamos A hablar Porque Porque hay un poder En el hablar En la lengua Hay un poder Dice De la vida Y de la muerte Y eso lo podemos ver Bueno Bueno le estaba Hablando De Efesios El capítulo 29 429 Donde dice Que ninguna palabra Corrompida Salga de De nuestra boca Que pasa Cuando a veces Se hablan Cosas Que no deben De De hablarse El creyente Puede hablar Lo que quiera Puede hablar Obscenidades Puede hablar Mala palabra Pero ya no debe De hablar así Ya no debemos De hablar así Pero sabe Cuando es que se habla así Cuando el creyente Llega A vivir una vida Llena de amargura O una persona amargada Siempre habla mal Una persona Enojada Siempre Habla mal Son pocos Los que controlan El enojo Por eso En la palabra También hay una recomendación Que dice que No se ponga el sol Sobre vuestro enojo Porque cuando Una persona Enojada Habla mal Cuando una persona Está llena de ira Habla mal Por eso Aquí mismo En el 4 de Efesios 4.31 Dice Quítese de vosotros Toda amargura Enojo Ira Gritería Y maledicencia Y toda malicia Entonces nosotros Como creyentes Tenemos que aprender A hablar Amados hermanos Para que podamos Agradar a Dios Con lo que hablamos A veces cuesta Pero si se puede Cuando invitamos Al Espíritu Santo A que fluya en nosotros Siempre Es bueno Invitar al Espíritu Santo Que se sienta cómodo En nosotros Para que todo lo que hablemos Sea algo Sea algo Agradable A Dios En primera instancia Y luego a los oyentes La muerte y la vida Dicen en Proverbios 4.18 4.20 Perdón 18.21 De Proverbios Dice La muerte y la vida Están en el poder De la lengua Por eso es importante Por eso es importante Que cuando Anunciamos el mensaje Tenemos que decirle A la persona Que tiene que confesar Con su boca Que Jesús es el Señor Esa confesión Tiene un gran poder Para vida En su lengua Si usted Como persona Hace uso De la lengua Para confesar Que Jesús Es el Hijo de Dios Usted está Haciendo uso De ese poder En su lengua Para vida eterna Porque está Mencionando De que Jesús Es el Hijo de Dios Que el murió Y resucitó Para darle vida A usted Entonces usted Con su propia palabra Le pide perdón A Dios Y obtiene Vida Por medio De la fe En Jesucristo Ahora ya Lo que le estoy Hablando A los creyentes Verdad Es una enseñanza Para los creyentes Pero también Como creyentes Podemos hacer uso Un uso mal De nuestra lengua Hablando cosas Que no debemos De hablar Entonces Si hay poder En la lengua Para nosotros Como creyentes Aprovechemos Por eso Es importante Decir las cosas Bien Algunos dicen Que nosotros No podemos Bendecir Claro que si Bendecir Es decir Lo bueno Decir Las cosas Bien Algunos dicen Solo Dios Bendice Pero Abraham Se le dio Promesa Le dijo Bendeciré A los que Te bendijeren Nosotros somos Bendecidos Para bendecir Porque somos Hijos de Dios No para Maldecir a nadie Entonces Hagamos uso De ese poder Nosotros Los que somos Hijos de Dios Y usted Que todavía No ha entregado Su vida a Cristo Haga uso De ese poder Para vida eterna Y no para Muerte Porque Que tremendo Es Que usted Ignore el mensaje De Dios La Biblia dice Que todos Están destituidos De la gloria De Dios Cuando están En pecado Sin confesar A Jesucristo Como su Salvador Y perdóname Que le estoy Dando como Una ensaladita Aquí le estoy Hablando Al pueblo De Dios Y a los que Todavía no son Pueblo Por eso es Importante Que nosotros Hablemos La verdad Aprendamos A decir Las cosas Que son De acuerdo A la palabra De Dios Entonces Si no hay Un cambio De corazón No puede Haber un Espíritu Nuevo En usted Ni en mi Por lo que Yo siempre Estoy seguro De que Soy hijo De Dios Es por el Cambio Que Dios Ha obrado En mi ser Hace poco Viajé Un viaje Muy Muy hermoso Porque venía Disfrutando el viaje Hice escala En Houston Texas Y me goce Porque me encontré Con un hombre De México Estuvimos Como una hora Haciendo escala Él iba De México Hacia otro Estado Hizo escala En Houston Y yo venía De Washington Venía para Para Honduras Y estuve Hablándole Y Un hombre Tan interesado En el mensaje De Dios Y me Me activó El Señor Por eso Escribía Que es un mensaje Perdón Anuncié En las redes De que este viaje Es diferente Es diferente A los demás ¿Por qué? Porque cada Viaje Dios me da Una experiencia Y por eso Estoy con esa pasión De anunciarle A los dos grupos A los hijos de Dios Que nos conduzcamos Como hijos de Dios Para que otros Sean alcanzados Nosotros Podemos contribuir Con una buena Conducta Una Manera Saludable De hablar Podemos ayudar A otros Para que vengan A los pies de Cristo Y le estoy hablando A aquellos también Que no han sido Alcanzados Porque Si no se les habla La palabra de Dios ¿Cómo la van a entender? Entonces por eso Estoy muy interesado En anunciar El mensaje De salvación Y la enseñanza Para el pueblo de Dios Entonces yo quiero Invitar a aquellos Que han estado Haciendo un mal uso Del hablar Que le pidan Perdón a Dios Y Reconcíliese Con Dios La gran Ventaja Que tenemos Amados oyentes Es que dice Que el que confiesa Su pecado Y se aparta Alcanza misericordia Y aquellos Que no han Recibido a Jesús Como su salvador Hoy pueden hacer Uso De un poder Que Dios ha dado De confesar Con su boca Para que usted Si pasa al otro lado Del que le estoy hablando Porque Mucha gente Le tiene miedo A morir Del coronavirus Mucha gente Está Desesperada Que no quiere morir Aquí en Honduras Hay una Una crisis Tremenda Porque no hay Vacunas Para contrarrestar Contrarrestar El El virus Que está Llevándose a la eternidad Muchas personas Pero se les está Hablando De que hay Un medicamento Para no Recibir una muerte Eternal Y la gente No mucho Quiere eso Hay Hay gente Clamando Misericordia Por una vacuna Para no morirse De un virus Que está matando Mucha gente Y por qué no Recibir La sangre De Cristo Para una Prevención Para que disfrute Usted Aquí Y en la eternidad Tenga La oportunidad De vivir Eternamente Yo estoy Muy interesado También Como Como siervo De Dios Muy interesado Estoy Que Hayan Vacunas Aquí en este País También De hecho He estado Dándole Muchos Like A aquellos Hombres Valientes Que fueron Al Salvador A enfrentarse Para pedir Ayuda No estoy En contra De eso Yo estoy Vacunado Pero eso No me No me Impide Para irme A la otra A la otra Vida Esta protección De una vacuna Puede ser Momentánea Pero La sangre De Cristo Está vigente Para Darnos Vida Eterna Entonces Por qué no Aceptar a Jesús Ya que está La oportunidad Dios Puso Mi corazón A hablarle A los dos A los dos Grupos De personas Que hay Convertidos Que están Haciendo Uso Mal De su Hablar Por eso Si alguno Hable Hable Conforme A las Palabras De Dios Si alguno Ministra Ministre Conforme Al poder De Dios Para que En todo Lo que hagamos Sea El nombre De Dios Glorificado Esa es la Gran bendición Que tenemos De ser hijos Escuchando El mensaje Entonces Yo le decía Si no hubiese Un cambio En mi vida Yo no estuviese Haciendo lo que estoy Haciendo Porque mis viajes Son viajes Misioneros Y donde quiera Que el Señor Me pone Me pone la oportunidad Yo le anuncio A las personas Que si todavía No han venido A Cristo Que lo hagan Lo más pronto Posible Y aquellos Que ya son Me regocijo En gran manera Al saberlo Y les invito O les exhorto A seguir adelante Conduciéndose De la mejor manera Porque esto Es lo que A Dios Agrada Entonces Pero por mucho Que el Señor Me use En lo que Yo ministro El día De ayer Se nos estaba Predicando Un mensaje Muy precioso Nuestro pastor Neto Estaba hablando Acerca de la conducta Que debe vivir El creyente Acerca de los consejos Que uno debe recibir De quien debe Dejarte aconsejarse Y esa es mi área De estar aconsejando A las personas Y mi consejo Siempre es Para que las personas Se porten bien Para que puedan Disfrutar El tiempo Que le resta De vivir aquí En la tierra Si yo aconsejo Matrimonios Es porque estoy Casado Y porque le estoy Honrando a Dios Y estoy honrando A mi esposa Me estoy guardando Para Dios Y para mi esposa Y el tiempo Que estamos Disfrutamos Al máximo Entonces Es importante Verdad Que cuando veamos El fruto Del consejo Que hemos dado Que no nos llevemos Nosotros La honra Ni la gloria Porque no nos Pertenece A nosotros Cuando yo veo Personas Que me agradecen Por el consejo Por el mensaje Que Dios Me ha permitido Darles Yo le digo La honra Y la gloria Es para Dios Como lo dice Aquí Porque para que sea El Señor Jesucristo Glorificado Debemos Deministrar Con ese poder Que Dios Nos ha dado Verdad Yo no me puedo Quedar Con la honra Ni la gloria Porque no me Pertenece a mi Sino Es para el Señor Verdad Entonces Eso es lo importante Del evangelio Que todo lo que hacemos Lo hacemos O lo debemos hacer Para la honra Y gloria Al Señor Y el propósito Del mensaje En esta hora Es para eso Para salvación Y vida eterna Para aquellos Que todavía No han recibido A Jesús Como su salvador Y para los que Ya son cristianos Pues que aprendamos Me incluyo Que aprendamos A hablar Conforme a las palabras Que agradan a Dios Y que aprovechemos Reconociendo Lo que dice la palabra Oiga bien Que dice Que de toda Palabra ociosa Que hablan los hombres De ellas Darán cuenta En el día Del juicio Entonces Tendremos que rendir Cuenta un día De todo lo que hablamos Y que mejor Hablar como hijos De Dios Los que ya somos Hijos de Dios Y los que no son Todavía Pues es entendible Porque todavía No tienen Ese espíritu Que les hace O les enseña Cómo deben De conducirse Yo creo que esto Es lo más valioso Del evangelio Verdad Que aprendemos A conducirnos De una mejor manera Aprendemos A disfrutar Independientemente De los momentos Difíciles En los que podemos Estarnos encontrando Como me ha tocado En este caso Usted me ve ahorita Yo estoy Cualquiera puede decir Que estoy 100% sano Pero tengo Un problemita De salud Que de momento Me siento Bien cansado De momento Me viene una tos Bastante fea Pero ahí está Mi esposita Preparándome Los test Ahí está Verdad Y me está Y me está ayudando Mucho Entonces Pero me siento Con una paz Impresionante Incluso cuando Algunos Vieron que estaba En un hospital Porque estaba Bien cansado Me estaba Me estaba Asfixiando Y me sentía Como que Me vio para el otro lado Pero sentía Una paz tan tranquilo Que me sentía Pero pensaba En este momento Que iba a venir A disfrutar A mi familia Hace poquito Voy a dejar A mi nietecita Que aquí la hemos tenido En mi casa Este día He disfrutado Con uno de mis hijos Haciendo una limpieza Aquí en la casa Arreglándole jardín A mi esposa Verdad He estado disfrutando Este día Verdad Estoy Tan bendecido Y quiero cerrar Con broche de oro En esta noche Invitando A que luchemos Para hablar Aquello que agrada a Dios Porque hay un poder De vida En lo que hablamos En la lengua Y este miembro Tan difícil De gobernarlo A unos grandes barcos Dice Santiago Pueden ser Dominados Con un timón Y esta lengua Tan pequeñita No se puede dominar Pero el Señor Me habló Y me dijo Con mi Espíritu Santo La lengua Puede ser dominada Para hablar Lo que me agrada a mi Entonces Quiere decir Que si tenemos Ese Espíritu de Dios Vamos a ser enseñados Fácilmente Como hablar Lo que a Dios agrada Y para usted amigo Yo no me quiero ir Sin antes Invitarlo A que si usted Tiene acceso A esta transmisión Reciba a Jesús No se va a arrepentir Un día se recordará Las personas Perdón Que Han recibido a Jesús Como su Salvador A través del mensaje Que Dios me ha permitido Pregonar Muchos Me agradecen Muchos me dicen Gracias mi hermano Por ese Por ese coraje Que tiene De anunciar El mensaje Una vez En una cárcel Habían cinco reos Que estaban Con una amargura Tremenda Con un deseo De vengarse Tremendo Pero había Uno más Que todos Que estaba Deseando salir Para matar Salir a matar A su hermano Y cuando yo le digo ¿Sabes por qué Dios no permite Que salgas? Porque Él te está Dando la oportunidad Que recibas A Jesús Como el único Y suficiente Salvador Para que tu corazón Sea cambiado A un corazón Que pueda Perdonar Y si tú Te entregas A Jesucristo En este día Ya no vas a Tener ese deseo De vengarte De lo que tu hermano Te ha hecho Un hermano De sangre Lo había Condenado Con la acusación Que le hizo A estar Prisionero Por muchos años Por algo Que él no Por un error Que él no había cometido Entonces este hombre Estaba tan enojado Con su hermano Que estaba diciendo Que él le pedía Todos los días A Dios Que le diera La salida De la cárcel Para salir a matar A su hermano Le digo ¿Sabes qué? Yo veo una salida Para ti De esta prisión Si tú le entregas Tu corazón A Jesucristo Y cambias El pedido Que le estás Haciendo a Dios Tú le vas A decir a Dios Que ya no vas A salir A matar A tu hermano Que vas a salir A decirle Que tú Lo has perdonado Y yo estoy seguro Le digo Que antes De que tú salgas Cuando tu familia Se dé cuenta De que tú ya Te has convertido A otra persona Entonces ellos mismos Van a levantar Los cargos De esta prisión De la acusación Que te han hecho Y vas a salir ¿Sabes qué? Con los meses Que regresé De un viaje Misionero Y fui a la cárcel Otra vez Ya no estaba El prisionero Porque lo habían sacado Mencionaba De una mujer Que Que El Ex Esposo Le secuestró A su hijito Y llegaba A los Varios días De oración Llegaba a la iglesia A orar Por este hombre Para Ella deseaba La muerte Para este hombre Que le había robado A su hijo Le había secuestrado A su hijito Se lo había traído De Estados Unidos Hacia México Y le digo Yo sabe que Mi hermana Si usted quiere Recuperar a su hijo Pídale a Dios Un corazón perdonador No desee La muerte Para ese hombre Él lo ha hecho Porque no conoce a Dios En cambio Usted ya conoce a Dios Pero tiene Un corazón Amargado Entonces pídale a Dios Ese cambio De mentalidad Y empiece a orar Que usted no le va a hacer Nada a este hombre Y va a ver Que va a hallar Favor con Dios Y lo va a recuperar A su hijo Ella cambió La forma de orar De expresarse Hacia Dios Y Dios Le dio la oportunidad De recuperar a su hijo Entonces es bonito Aprender a hablar Me despido No sin antes decirle Que si usted Se había equivocado Y le ha gustado Hablar mal Solamente pídele perdón A Dios Y usted que tiene La oportunidad De venir a Cristo Le invito a que lo haga De esta manera Diciéndole Señor Jesús Reconozco que estoy Condenado a muerte Porque la Biblia Así lo dice Pero hoy te recibo Como mi salvador Si usted pronuncia Esas palabras Pero de corazón Yo le Le testificaba A este hombre Mexicano Que hablábamos En el aeropuerto De Houston Texas El día sábado Yo le decía Que cuando Una conversión Es de un corazón Verdaderamente Convencido De que necesita Un cambio Es cuando Dios Obra De lo contrario Jamás Habrá Cambio Si usted Solamente Dice Yo recibo A Jesús Como mi salvador Te pido perdón Por mis pecados Escribe mi nombre En el libro De la vida Pero si no lo hace Con una convicción De seguir alimentando Esas palabras Que usted Pronunció Jamás Habrá Cambio Pero si usted De ahora en adelante Que ha pronunciado Esa oración De fe Tan pequeña Pero con una certeza Va a venir un cambio Un cambio Un cambio En usted Impresionante A tal grado Que uno se enamora De esa vida Y no quiere Salirse de allí Hace poco Hablaba Con un siervo De Dios De lo tremendo Que es Cuando hay personas Que no saben Realmente Lo que es ser Un Un hombre Con una convicción Criticado Muchas veces En mi caso Porque A veces Estoy seis meses Sin mi esposa Y Hay personas Que piensan Que a lo mejor Haciendo uso De las redes sociales Yo estoy cortejando A otras mujeres Que se yo Entonces yo le decía Este hermano Es que se paga Un precio Se paga Un precio Para ser Un siervo De Dios Competente Y tener un día Tener un día Esto que dice aquí De ministrar Conforme al poder Que Dios da Para que En todo eso El Señor Se haya glorificado Uno tiene que luchar Para no estorbarse Cuando lo critican Cuando hablan mal De uno mintiendo Porque si Si uno No se pone Bien parado En la fe Facilito El enemigo Le pone una trampa Para caer Entonces a veces A mi me ha tocado Sufrir a veces Críticas Sufrir mentiras Sufrir Cuanta cosa Por que Porque me ven Que estoy Algún tiempo Separado de mi esposa Pero sabe que No lo digo Por Por Jactarme O vanagloriarme De eso Ese ha sido La gracia de Dios El favor de Dios La misericordia de Dios Para poder Guardarme Verdad Ha sido el Señor No ha sido Por mis propias fuerzas Que lo he logrado Para guardarme Para tener el testimonio Que me permita Estar Con la frente En alto Frente A cámaras Pronunciando El mensaje De cambio De vida Por eso es que yo hablo De un cambio De vida Porque yo sé Que si se puede Cuando tenemos Al Espíritu Que Quien los indica Y nos da La oportunidad Que si queremos Pecar Pecamos Pero si no queremos No pecamos Porque nos advierte Antes De cometer el pecado Nos da la oportunidad De decidir Pero que pasa Aquellas personas Que no se alimentan Espiritualmente Fácilmente Fracasan ¿Por qué? Porque no se han alimentado No han alimentado Esa nueva naturaleza Y fácilmente caen Se desvían Entonces por eso Es que hay muchos Que no creen De que si Hay hombres Que nos podemos guardar Para honra Y gloria Del Señor Entonces De ese cambio De vida Es del que yo Voy a seguir predicando Que uno si puede Ser fiel A su esposa Si primeramente Le es fiel a Dios De lo contrario Es imposible No se puede Y por eso Es que yo le recuerdo Aquel versículo Que dice Que si el justo Con dificultad Se salva ¿A dónde aparecerá Limpío el pecador? Es que es imposible Poderse guardar Para su pareja Si no estamos Luchando por agradar A Dios Entonces Esto es lo bonito De ese cambio Que me da la libertad De anunciar Un mensaje De nueva vida En Cristo Jesús Yo quiero despedirme Para orar Y bendecir Aquellos que Que ya tuvieron Acceso De escuchar Y los que Tendrán acceso A esta transmisión Pues que aprovechen Y se examinen En qué grupo están Si están en el grupo Ya de los comprados Con la sangre de Cristo Pues aprenda A hablar Lo que agrada a Dios Y si todavía No lo está Pues aproveche A aceptar a Jesucristo Para que tenga Un nuevo rumbo En su vida Padre En el nombre de Jesús Muchas gracias Muchas gracias Por este enorme Privilegio Que me ha dado De poder anunciar El mensaje De verdad A las naciones Muchas gracias Por esta nueva oportunidad Que me has dado De poder tener El privilegio De estar Juntamente Con mi esposa Disfrutando este tiempo Y poder tener Siempre la oportunidad De anunciar El mensaje Que cambia La vida De las personas Por aquellos Que aceptarán El sacrificio De Jesucristo A su favor Te pido Que los ayudes Padre Para que experimenten Ese cambio Que se necesita Experimentar Para nunca Volver atrás Porque así como Lo expresa Aquel cántico Que habla Acerca de que El volver a pecar Es mejor morir Más sin embargo Como humanos Que somos Si no nos alimentamos Bien Fácilmente Pecamos Pero hay oportunidad Para aquellos Que pecan Acercarse Al trono De la gracia A nuestro abogado Por excelencia Que es nuestro Señor Jesucristo Y la sangre De Jesucristo Nos limpia De toda maldad De todo pecado Pero yo te pido En el nombre de Jesús Que me sigas ayudando Para que si peco Acuda de inmediato A ese abogado Por eso En el nombre De Jesús Yo bendigo A toda persona Que tuvo acceso Y le ha puesto fe A esta palabra Que puedan ser Bendecidos Que puedan crecer Espiritualmente Y que puedan vivir El tiempo Que les resta Aquí en la tierra Con esa paz Que solamente Se puede disfrutar Cuando somos Tus hijos Muchas gracias Señor En el nombre De Jesús Amén Y amén Muchas gracias Por la Sintonía Déjeme decirle Que para mí Es un enorme Privilegio Lo seguiré Haciendo Siempre y cuando Tenga acceso Espero que la Transmisión Se haya escuchado Bien Espero que Haya habido La oportunidad De que No haya habido Interrupción Porque aquí Estamos en un país Donde hasta La internet Verdad Es Muy Baja Y la señal A veces Se cae Pero espero Que haya habido La oportunidad Mano Julio Araujo Dios me lo bendiga Hasta Virginia Estados Unidos Saludito Mire que bendición Estuve Bastantes conectados Ahí Y eso me llena De gozo Porque sé que No es en vano El mensaje Yo le decía A este varón Que le predicaba En el aeropuerto El día sábado Le decía ¿Sabe qué? Llevo ya como 19 viajes Misioneros Y he pasado Por diferentes Aeropuertos Y siempre Con nuevas Experiencias Y le digo Si yo No hubiese Experimentado Un cambio En mi vida Jamás Pudiera estar Con esta gran Pasión Que tengo ahora Hermano Julio En El Salvador Está de verdad Estamos cerquita Venga Dase un rol Aquí por Honduras Si usted ya está Vacunadito Lo dejan llegar Aquí tranquilo Yo estoy Frontera Al Salvador No estoy Muy lejos Nada más Que aquí está Bueno Ahorita no está Frío En la esperanza Es muy Muy heladito El clima Pero ahorita No está Qué bueno Que andan En El Salvador Mi hermano Julio Dios me lo bendiga Un placer Y gracias por saludar Así es que me voy A despedir Porque ya hablé Bastante Y no quiero Cansarles Verdad A veces me dice Mi hijo Papi Se despide mucho Pero qué quiere Que haga Le digo Si hay muchos hermanos Que llegan ahí Me saludan Y todo eso Y no quisiera Desconectar Ni dejándoles ahí Pastor Ovidio Rivera Dios me lo bendiga Me he gozado Viendo algunas Fotografías De las actividades Que están haciendo En el plantel Donde va a ser La iglesia Donde van a construir El templo Y estoy orando Para que Dios provea Porque Dios es el proveedor Si para él Es la casa Que van a hacer No se preocupe Que va a haber provisión Sobreabundará Yo he llegado A lugares En cierta oportunidad Llegué a una A una casa de oración O a un templo Que estaba En mal estado Y me dieron El privilegio De compartir la palabra Y dijeron Que tenían El proyecto De De remodelar El templo Hacer un templo mejor Porque ya no Estaba muy bueno El que tenían Y había que hacer Un nuevo Entonces Dios puso en mi corazón Dar una ofrenda Misionera Como unos 30 dólares Y les dije yo Bueno el señor Es que provee Yo quiero pagar Unos trabajadores Algunos peones Para que Con estos 30 dólares Puedan Pagar algunas tareas Y me fui Para Estados Unidos Y me estaban Esperando En un viaje Para la inauguración Darme una gran Sorpresa Y es que La sorpresa Que me querían Dar es que Con esos 30 dólares Comenzaron Va a estar ese templo Y le va a Sobreabundar Así que Que bueno Que hay hombres Que están publicando Yo vi Un varón Que estaba diciendo Todos los que estamos En la USA Apoyamos A Pastor Ovidio Entonces ya Ya tiene Ayudas Que están Motivando Para que Haya provisión Entonces es importante Verdad Reconocer Que todo lo que Estamos haciendo Si lo hacemos Para el señor Siempre va a haber Provisión Así es que Hoy si me despido De verdad Porque ya Ya me tardé Bastante Dios les bendiga Un fuerte abrazo Y cualquier cosa Todos aquellos Que tienen Alguna petición Déjenla ahí O mándenla en privado Para orar Porque me apasiona Mucho eso De orar Por las necesidades Que puedan presentar Algunas personas En el medio